Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila, sin que me lo hace, mamá. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. Solo voy a ir más bomba de actuar en mi fila. No voy a ir más bomba de actuar en mi fila.